Y en este momento vamos a continuar nuestro programa dándole la bienvenida a nuestro querido amigo el señor Julio Schilling, que es un gran periodista y fundador del podcast Patria de Martí, que tiene un evento muy importante en el día de mañana jueves. Julio, buenas tardes y bienvenido. Saludos Lucy, un placer de estar contigo en esta tarde. Cuéntame, ¿qué va a ocurrir mañana? Porque yo sé que tú tienes todos los, una vez al mes, unos eventos muy importantes en la biblioteca de Coraway y la 95, 94 avenida. ¿Qué vas a presentar mañana? Fíjate, nosotros siempre, siempre en el mes de enero nos gusta conmemorar algo, un tema relacionado a José Martí, por ser el mes de su natalicio. Este año se cumple el 170 aniversario. Y mañana vamos a celebrar esa ocasión con el lema Martí pragmático o intransigente. Y la idea del simposio no es tanto darle un análisis riguroso desde un punto de vista académico al punto que si Martí fue pragmático, intransigente o tenía rasgos de ambos, sino más bien traer, basado en sus discursos escritos y expresiones a través de su vida, esa praxis, ese ideario a nuestro día. Y la importancia de eso, Lucy, guardando la distancia, que había una, sin lugar a dudas, diferencias entre, o sea, el mundo que vivió Martí y el mundo de nosotros, sin embargo hay muchas similitudes. O sea, ambos enfrentan cubanos que colaboraron con un régimen opresor, como fue el caso de cubanos que sirvieron en España y cubanos que sirven en el caso del comunismo, que está en el poder. El tema de la justicia, que no se hizo en la Nueva República, el papel de los Estados Unidos a través de la vida de la República y posteriormente, después de la toma del poder por los comunistas, el papel de los Estados Unidos ha jugado, el apoyo a la oposición, el embargo. La idea no es tratar a favor o en contra de determinadas posturas contemporáneas, sino tomando del ideario martiano y el praxis martiano, tratar de entender qué curso tomaría en estos momentos, cuál sería su línea, cuál hubiera sido su línea a través de la República, porque Cuba está en una crisis, igual que estuvo en una crisis cuando era una colonia y estaba vivo Martí. Entonces esa es la idea, los panelistas van a ser Eduardo Lolo, Emilio Sánchez y José Raúl Vidal. Este servidor será el moderador y es como tú bien dijiste, mañana jueves a las cinco y media de la tarde en la Biblioteca Regional de Westchester en Coral Whalen 94 Avenida. La entrada es completamente gratuita, hay amplio estacionamiento y para estas personas que viven más distante, o sea, una zona geográfica ya muy alejada, van a poder verlo por transmisión en vivo y en directo. Desde diferentes plataformas, pero la más accesible va a ser Patria de Martí en la misma página digital, patriademartí.com, ahí lo van a poder ver en vivo. Fantástico. Fantástico, de manera que las personas que no puedan asistir puedan disfrutar de estas disertaciones tan interesantes, porque tú has dicho una cosa muy significativa, ¿no? ¿Qué haría Martí o qué comentaría Martí si viviera hoy en día con todo lo que está sucediendo, no? Es así, Lucy, porque mira, por ejemplo, las personas que sirvieron los intereses de España, no solo conservaron sus propiedades, su patrimonio, sino muchos de ellos se beneficiaron de las propiedades del patrimonio de mambices y próceres. No hubo una restitución de propiedades que España confiscó a los que se alzaron. No hubo un sentido de justicia. O sea, en Cuba, no solo España, o sea, cubanos que estaban al servicio de España, los voluntarios y los llamados guerrilleros, cometieron crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y nadie cumplió, o sea, nadie tuvo que rendir cuenta por eso. Y eso desenlazó una cultura de impunidad en Cuba, que la impunidad la vimos hasta que, bueno, el propio extinto tirano Fidel Castro salió a la calle después de haber cometido crímenes. O sea, y esa cultura de impunidad tenemos que aprender del pasado. Pienso que la figura de Martí probablemente hubiera tenido un peso en otra dirección en cuanto al curso que tomó la República. El primer gobierno de Tomás Estrada Palma, el primer gobierno de la República, el UCI, todos los que estaban en su gabinete eran autonomistas. O sea, no había, precisamente, las personas que lucharon por la independencia y la libertad no estaban representadas en su gobierno, más allá de que Estrada Palma tenía una relación excelente con Martí, y en su momento defendía los intereses de la independencia. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué no tuvieron ese papel? Tan protagónico, exacto. Exacto. Entonces, esa es la idea, y porque el gastrocomunismo caerá, de eso puede estarse, pero ¿qué pasa después? ¿Aló? El paso de los errores que se cometieron, y ahí es donde Martí, basado en su... Parece que se corta, pero... En realidad, podemos justiciarlo. Bien, vamos a tomar una llamada, Julio. Vamos a... Julio, ¿qué te parece? Las cosas parece que se están virando, ¿verdad? ¿Se están virando al revés o al derecho? Bueno, mira, si te refieres, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en Londres, en cuanto al gastrocomunismo, si haces alusión a eso. Sí, esto es una situación para la dictadura castrista de perder o perder, porque aún si ganan, pierden. Primero, porque esos llamados fondos buitres, que son simplemente inversiones de alto riesgo, ha sido una de las fuentes con que ellos han podido contar en los momentos más necesitados económicamente. Entonces, el no... Montar este show de tratar de defender, el no pagar simplemente porque tienen unos chivos expiatorios que le están diciendo que cometieron corrupción, es ignorar totalmente el funcionamiento de los sistemas en países donde rinde... No, es que... Julio, es que ellos piensan que pueden seguir robando impunemente, enriqueciendo sus bolsillos a costa de las personas o de los gobiernos a quienes le piden dinero y no les pagan y a costa de la explotación del pueblo. Entonces, ellos ahora, en el lunes 23, fue que comenzó el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y de Gales, ¿no?, con sede en Londres, contra el Banco... Perdón, el Banco del Gobierno Cubano y el Banco Nacional por la reclamación de 72 millones de euros interpuesta por la firma de inversiones CRF y limitada, con sede en Gran Caimán. Pero entonces, el gobierno cubano se está defendiendo porque dice que estas deudas se consiguieron cometiendo ilegalidades. ¿Pero de qué están hablando ellos, no? Bueno, pero es que eso es el punto de ignorar lo que son las normas empresariales en países donde hay un sistema que se respeta el derecho, o sea, hay un Estado de Derecho, porque el hecho de que una corporación tenga personas corruptas y pueden haber cometido grandes faltas, eso no exhibe la entidad tendría que pagar. Exacto, exacto, exacto. Y el culpar a la entidad que está reclamando ese dinero como los responsables por haberlos encado, en efecto, para que cometieran el crimen es una noción absurda. Entonces, es de perder o perder porque si ganaran, quiere decir que se le va a cerrar aún más el acceso a capital incluso de fuentes como lo que ellos llaman prioritariamente fondos buitres que son, repito, instrumentos de inversión de alto riesgo que ellos se han beneficiado enormemente. exacto. Y en un momento donde están presionando a la actual administración estadounidense para que facilite inversiones, ya que Biden pues autorizó fondos de inversión de estadounidenses a Cuba, pues esto realmente va para, sería contraproducente para una imagen que quisieran proyectar. Entonces, ellos de esto salen mal parados de cualquier manera que se vea. Así que yo creo que esto es muy bueno para la libertad de Cuba porque le tiene un balde de agua fría a algunos inversionistas que estaban pensando tal vez arriesgarse en Cuba comunista y el argumento que tal vez esta administración pudiera usar en determinado momento para facilitar algún tipo de crédito sobre todo crédito del contribuyente estadounidense al régimen castrista esto da pues ahí mismo una evidencia clara y sólida de que esto no se puede hacer. Bien, Julio, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado por un rato en el programa en el día de hoy. Te deseo mucho éxito en tu próximo conversatorio el próximo jueves que es mañana al día de mañana jueves a las cinco y media en la biblioteca de Coral Way y la 94 avenida y recuerden que la entrada es totalmente gratis y si ustedes no pueden ir pueden entonces verlo a través de su computadora en patriademarty.com Muchísimas gracias Julio Gracias a ti Lucy bien Gracias a ti Gracias.